de la ciudad de Guadalajara. Lo más importante con las imágenes respectivas, tenemos el recuadro de esas noticias que TN Todo Noticias ha podido recabar hasta este momento. Vamos a iniciar hablando de lo que está pasando precisamente esta mañana con los operativos de la Dirección General de Transporte en Centranorte por incremento de personas que viajarán este fin de semana largo al interior, porque muchos guatemaltecos, como le habíamos indicado al inicio de esta emisión, pues mañana no llegarán a trabajar y por ello desde este día realizarán este viaje para un fin de semana bastante largo por disfrutar con sus familiares. También vamos a hablar de un homenaje póstumo a estudiantes del Instituto Adrián Zapata, que hoy justamente se ha cumplido una semana de esta noticia lamentable que hemos podido conocer. Y también de capturados de dos supuestos delincuentes, un guatemalteco y un salvadoreño. Así que vamos a iniciar hablando de lo que le comentábamos de este aumento de viajeros en Centranorte que hemos podido constatar en esta zona, zona 18, precisamente las personas que se dirigen a diferentes partes de nuestro país, al interior de la República, al oriente guatemalteco y a diferentes sectores. Los operativos de la Dirección General de Transporte en Centranorte han iniciado por el incremento de las personas, de los viajantes, y es que ante la llegada del azueto de mañana 20 de octubre, muchos aprovechan a viajar para descansar y visitar a sus familiares en el interior del país. Justamente nuestro periodista Freddy Muralles visitó Centranorte, donde se abordan los buses que conducen hacia el oriente y norte de nuestro país, y constató la verificación que realizan autoridades de la Dirección General de Transporte. Ellos están constatando y quieren verificar que el bus tenga un seguro, el seguro de pasajeros, los papeles en orden del piloto, que el estado de las llantas sea aceptable, sea óptimo, que los buses no viajen sobrecargados, el estado de los pilotos que no vayan en estado de ebriedad ni muy cansados. Esto es lo que están realizando las autoridades, precisamente la Dirección General de Transporte en Centranorte. Tenemos la información por parte de Julio Catalán de la DGT para que nos comente qué es lo que han podido ellos verificar hasta esta hora de la mañana. Escuchemos. Dirección General de Transporte, por medio del director, nos ha hecho recomendaciones para que verifiquemos el estado de las unidades, los precios que no suban ya de lo normal, el registro de pilotos, así como el seguro, la tarjeta de operaciones y los demás documentos que la dirección exige para esto. En este caso, pues la documentación para que todos los pilotos y también las empresas que tienen estos autobuses tengan el conocimiento, ¿cuáles son los requisitos indispensables que tienen que tener? El seguro vigente, el seguro de pasajeros, la tarjeta de operaciones de la Dirección General de Transportes, ¿qué son los que la dirección emite? Esos son los más importantes. Ahora bien, también en las condiciones de los automotores que trasladan a personas, ¿cuáles son los que ustedes están supervisando? Son llantas, que las llantas no estén lisas, que el piloto no vaya en estado de ebredad, no esté cansado, que no haya hecho demasiados viajes para que él pueda conducir normalmente el vehículo. Sabemos de que hoy van a estar ustedes supervisando las principales terminales, sin embargo, pues se espera que para mañana también hayan operativos, ¿esto se puede extender al fin de semana? Se va a extender desde el día de hoy hasta el día domingo, lunes por la mañana. Vamos a estar hoy y mañana en las centrales y los próximos días en carretera. ¿Los puntos ustedes se van a estar moviendo para no tener un puesto fijo? Sí, van a ser rotativos porque muchas veces, pues algunos autobuses que no tienen la documentación se van por otros lugares, entonces son rotativos los puntos de donde se ponen los puestos. Sin nombre, ¿verdad? Julio Catalán. Bueno, fueron las palabras de una de las autoridades, Julio Catalán de la DGT, quienes nos han dado a conocer la situación que se están enfrentando los pilotos este día, a que las autoridades revisen el autobús y también la documentación respectiva, que los buses no vayan sobrecargados, que el aumento del pasaje no sea evidente también en este sector, y que el estado de las llantas también sea en las óptimas condiciones para evitar tragedias, porque los viajes son bastante largos al oriente y al norte de Guatemala. Así que esta es la situación que podemos constatar a esta hora de lo que está sucediendo en Centro Norte para las personas que piensan viajar, pues vayan un poco más ya tranquilas y seguras de que las autoridades están cumpliendo con su trabajo, están realizando estos operativos, estas situaciones para que no se registre ningún problema en el camino, que las personas encargadas de conducir estas unidades no vayan en estado de ebriedad ni muy cansados para evitar que se duerman o cualquier tipo de accidente que hemos podido constatar que son bastante comunes, lamentablemente, en nuestro país. Y como le habíamos indicado, también esta mañana se está realizando un homenaje para los estudiantes que lamentablemente fallecieron la semana anterior en la calle Martí, en una parada de Transurbano. Recuerden de lo que sucedió el jueves pasado. El mediodía se registró este ataque contra los dos estudiantes del Instituto Adrián Zapata. En el ataque registrado en cercanías del Mercado La Parroquia, en la calle Martí, una cámara de videovigilancia captó el momento en que el sicario atacó a sus víctimas. A su llegada, los socorristas estabilizaron a los heridos, mientras agentes de la Policía Nacional Civil efectuaron recorridos en el área para tratar de identificar a los responsables. La primera víctima fue Edwin Daniel García González, de 17 años, estudiante de primero básico del referido instituto. Sin embargo, el día siguiente falleció también Osman Misael Flores, de 16, a causa de la gravedad de las heridas, lamentablemente también dejó de existir y es que también desde el viernes permanecieron suspendidas las clases y hasta ayer se reanudaron las actividades normales en este centro educativo. Exactamente hoy se está cumpliendo una semana del ataque que se realizó precisamente en la calle Martí. Así que es un homenaje póstumo en el cual maestros, familiares, compañeros recuerdan a Osman y a Edwin y han colocado también estos carteles en las paredes para que los alumnos puedan dejar su sentir y su pensar ante lo que ha sucedido con sus compañeros que lamentablemente ya no están. Tenemos intervención de la directora de este centro educativo que nos habló a las cámaras de TN Todo Noticias. Escuchemos lo que nos dijo. Hace ocho días, jóvenes, solo quiero decirles que ustedes son el alma de este plantel. Que los llevamos a cada uno de ustedes, aunque son 500 estudiantes, pero cada uno de ustedes tiene su propia historia. Y para mí eso es importante. Cuando hablo con un estudiante y a veces compartimos acerca de sus vivencias, de sus sueños, de sus inquietudes, de su dinámica familiar, me interesa el ser humano. Creo que Dios por alguna razón me dio la bendición de estar al frente de esta institución para poder compartir con tantos jóvenes que a veces necesitan tal vez un abrazo, tal vez un consejo, una sugerencia. Y nosotros como docentes tenemos esa gran bendición. Jóvenes, quiero decirles que no tengan temor. Que está bien que se sientan tristes, pero que todo eso tiene que ser superado con el tiempo. Porque quiero contarles que ya Osman y Edwin descansan, están en un lugar mucho mejor que en el que estamos nosotros. Ellos ya están allá con el Señor, están bien. En un lugar donde ya no hay tristeza, donde ya no hay dolor. Por lo tanto, esto tiene que confortarnos a ustedes. Vamos a seguir adelante como plantel. También, no tengan pena, algunos sé que es comprensible en los papás. Posiblemente los quieran retirar, pero yo solo quiero decirles que nosotros tenemos un equipo de trabajo con nuestros compañeros docentes. Cada uno es especializado en su área, ustedes lo saben. Tenemos en el país exalumnos que están muy bien colocados a nivel del Estado. En la iniciativa privada. Por lo tanto, la formación que se da en el área Zapata es una buena formación académica. Esperamos contar con la bendición de Dios para que el año tanque nos volvamos a encontrar acá. ¿Ustedes han luchado por culminar también este ciclo escolar que el día de hoy se cierra? Y así recuerdan a los estudiantes que hace una semana exactamente fallecieron en la calle Martí. Una persona de 17 años, lamentablemente, él falleció en el lugar del ataque, mientras el otro adolescente fue llevado aún con vida a un centro asistencial, pero a pesar del esfuerzo que realizaron los médicos de turno, ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Y ahora lo están recordando. Adrián Zapata, quien los maestros, los alumnos, los compañeros y la directora sienten mucho este deceso de los dos estudiantes que tenían un futuro por delante. Seguimos con más información. También le comentábamos que como parte de este resumen, hay una noticia de una captura, de dos capturas para ser más precisos. Parece atención porque se trata de dos presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha capturados en allanamientos que tenían una pistola que usted ve allí en pantalla, varias municiones, uno de ellos con orden de captura en El Salvador. En un allanamiento realizado por agentes del Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil en la 30 calle y 16 avenida Colonia Santa Ana, zona 5, junto a fiscales del Ministerio Público, dos presuntos integrantes de esta Mara Salvatrucha fueron capturados. Se trata de José Eugenio González Villalta, alias El Desalmado, de 19 años de edad, integrante de la clica criminal Los Mafiosos. Dentro de esta vivienda se localizó una pistola calibre 3.80, una tolva y 40 municiones del mismo calibre, así como 19 municiones calibre 9 milímetros y un silenciador para arma de fuego. Mientras que de Guatemala será expulsado el salvadoreño Luis Alberto Hernández Amaya o el Denir Alberto Calderón Ventura, que se hacía llamar de estas dos formas, alias El Desquiciado o alias El Smile, también se hacía llamar entre sus compañeros de la Mara, el pelirrojo de la clica criminal Mafiosos de la Mara Salvatrucha. Luego de haberse establecido que este sujeto registra una orden de aprehensión en la República hermana de El Salvador, acusado de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, fue llevado ante las autoridades correspondientes para que sea expulsado en los próximos momentos, en las próximas horas de nuestro país y se haya retornado a su país de origen, El Salvador, porque ahí precisamente está la orden de captura. Nuestro compañero José Martínez le ha dado seguimiento a esta noticia, a estas dos capturas y nos tiene más información. Escúchemos, adelante. En efecto, tenemos importante información ahora desde la zona 5 de la ciudad capital, como pueden observar en pantalla las patrullas de la Policía Nacional Civil. En estos momentos, pues los agentes realizando un allanamiento, justamente en la 30 calle y 16, 30 calle, 16 avenida de la zona 5 de la ciudad capital, a escasas dos cuadras de la comisaría 13. Imagínese usted que en la casa que tenemos, vamos a observar en estos momentos, en pantalla, en esta vivienda, pues una guarida de pandilleros de la Mara Salvatrucha se ubicaba en este lugar. Ya las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de José Eugenio González Villalta, de 19 años de edad, alias El Desalmado, lo tenemos en pantalla en estos momentos. De acuerdo con la información, él es de la clica criminal mafiosos de la Mara Salvatrucha. Es importante hacer mención que, según lo que se nos ha informado a esta hora de la mañana, pues se ha localizado en ese domicilio 19 municiones para calibre 9 milímetros, también una caja con 35 municiones calibre 3.80 y pistolas. Se han localizado también en este lugar, se presume que estas son utilizadas para cometer los hechos criminales en este sector de la zona 5 de la ciudad capital. Importante también hacer mención de la captura de Luis Alberto Hernández Amaya o Edelnir Alberto Calderón Ventura. Él tiene 20 años de edad, tenemos la fotografía también en pantalla. Él es alias El Desquiciado o El Pelirrojo, miembro de la misma clica criminal mafiosos de la Mara Salvatrucha. Él es originario de El Salvador, está siendo requerido por las autoridades de aquel país, luego de ser acusado de ser uno de los cabecillas de esta Mara, acusado de varios delitos, entre ellos homicidio agravado, preposición y conspiración para el delito de homicidio agravado. Él será expulsado de nuestro país, según lo que han dado a conocer las autoridades. Podemos observar en estos momentos los elementos de la Policía Nacional Civil, ya los fiscales del Ministerio Público también realizando las diligencias correspondientes en este inmueble, como repito, en la 30 calle, con la vivienda marcada con el 16-00 de la zona 5 de la ciudad capital. Estamos a minutos de que esta persona, al menos la persona que se encuentra en el interior de este domicilio, ya sea llevada hacia los juzgados que están requiriendo su captura y que a esta hora de la mañana ha sido efectiva. De momento, pues este es el reporte que tenemos desde la zona 5 de la ciudad capital, agradeciendo las imágenes de Denis Zacarías. Regresamos a Estudio Central. Buenos días. Buen día también para ti, José Martínez. Gracias por esta información que nos has dado a conocer, para que conozcamos más ampliamente qué fue lo que pasó con estas dos capturas, para poder completar este resumen que le hemos presentado esta mañana, aquí en TN Todo Noticias, de lo más importante que se ha registrado a nivel nacional. Continuamos. Y lo que también es importante recordarles es que estamos a su disposición a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como TN Espacio 23 y en Twitter como arroba TN 23 Noticias. Estamos revisando constantemente toda la información que fluye y que es posteada constantemente en esta plataforma virtual, así que vamos a darle lectura a la información que es compartida en estos momentos de forma urgente. Campesinos de la montaña Santa María Xalapán de Xalapa bloquean ingreso a la cabecera, exigen reparación de carreteras. Eso es lo que nos ha compartido nuestro compañero periodista de Radio Cadena Sonora, Cristian Oliva, con la fotografía correspondiente, en donde podemos observar varios pobladores con estas pancartas, con estos pedidos hacia las autoridades, para que puedan solucionar de manera urgente la reparación de carreteras que están afectando el ingreso a la cabecera. Esto en Santa María Xalapán de Xalapa. Sabemos que no solamente el problema es en Xalapa, sino también a nivel nacional con el tema de las carreteras que no han tenido la reparación correspondiente y esto afecta a miles de automovilistas. Tenemos la información más amplia por parte del periodista, Cristian Oliva. Adelante, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia de TN23, efectivamente dándoles a conocer sobre un bloqueo que se registra específicamente en el ingreso principal a la cabecera departamental de Xalapa. Esto por un aproximado de unos 80 campesinos originarios de la montaña Santa María Xalapán y sus aldeas. Estos campesinos han tomado la decisión drástica de poder bloquear el ingreso principal y una de las vías principales y transitadas del país, con la intención de exigir y presionar a las autoridades municipales para la reparación de varios tramos carreteros de terracerías en las áreas rurales, los cuales se encuentran en completo y en mal estado. Esto es una de las peticiones que está realizando el grupo de campesinos que desde horas de la mañana se encuentran bloqueando el paso vehicular. Esto específicamente ubicado en el cruce que se ubica a la altura del kilómetro 95 de la ruta que de Xalapa conduce hacia el municipio de San Arate, El Progreso, específicamente en el barrio El Terrero, en donde también se encuentra el cruce que conduce hacia el municipio de Mataquescuintla. Estos campesinos exigen la reparación de dichos tramos carreteros y también se tiene comprendido de que en una marcha pacífica ellos estarán recorriendo las principales calles del casco urbano de la cabecera departamental con rumbo hacia la municipalidad de Xalapa para poder exigir al jefe Edil, que se encuentra bajo el cargo como alcalde, el poder agilizar los trabajos de reparación de estos tramos carreteros que luego del paso del fuerte invierno que azotó el territorio nacional han quedado completamente intransitables. Esto es lo que nosotros podemos trasladarles a toda la audiencia de TN23 y ya se encuentran varios vehículos varados en el sector en ambos sentidos de la ruta de personas que intentan salir de la ciudad y otras que intentan ingresar a la misma. Ya se tiene varias largas y filas de vehículos por el bloqueo que se encuentra a la altura del kilómetro 94 en el ingreso principal a Xalapa. Yo regreso con ustedes hasta Estudios Centrales de TN23. Muchas gracias, compañero. Quisiéramos saber si hay alguna ruta alterna. Si tú tienes información para las personas que piensan viajar, porque sabemos que este día jueves justamente muchas personas van a hacerlo debido al descanso del día de mañana. Así es, efectivamente. Pues lamentablemente es el único ingreso a la cabecera departamental de Xalapa. La cabecera de Xalapa es el único municipio de todo el territorio nacional que tiene únicamente cuatro entradas y cuatro salidas. Y la que se encuentra bloqueada es uno de los principales ingresos a la cabecera departamental de Xalapa. Mientras que en otro tramo carretero se encuentra también un ingreso, pero es por una ruta de terracería, la cual también se encuentra en mal estado y también campesinos se encuentran bloqueándolos. Serían las únicas dos formas de poder ingresar al casco urbano de la cabecera departamental de Xalapa, por lo que hasta no levantar el bloqueo nadie podrá salir e ingresar a la cabecera departamental de Xalapa. Tenemos información de que ya elementos de la Policía Nacional Civil, como lo es el subcomitario Marvin Tobar, se encuentra dialogando con los campesinos para poder llegar a un acuerdo y así poder levantar dicho bloqueo. Bueno, gracias Cristian Oliva de Radio Cadena Sonora, compañero periodista, quien nos ha dado a conocer qué es lo que está justamente pasando, bastante complicada la situación al ingreso a este lugar, a este municipio del departamento de Xalapa. Así que tomar mucha en consideración esta información y también las precauciones del caso, porque no se sabe hasta qué momento piensan ellos desalojar el área y hay varios campesinos ya ubicados correspondientemente bloqueando el paso vehicular, exigiendo la reparación de carreteras en Santa María, Xalapa. Continuamos. Y vea usted lo que sucedió con otro supuesto acosador sexual que fue capturado dentro de un centro comercial. Según la denuncia, este hombre acosaba a mujeres mayores. El hombre que aparece en estas imágenes fue capturado por la seguridad privada de un centro comercial ubicado en la 14 avenida y calzada Roosevelt de la zona 7, acusado de acosar a varias mujeres que visitaban el área comercial. De acuerdo con los guardias del comercial, el aprendido fue denunciado por varias mujeres a las que supuestamente les tocó sus partes íntimas. De inmediato fue alertada la Policía Nacional Civil y al lugar llegaron varios agentes para capturar al supuesto acosador. Fue identificado como Erick Fernando Orjales Ruiz, de 26 años. Varios de los agentes privados lo cuestionaron del por qué acosa a las mujeres o si tiene algún problema, a lo que el hombre respondió que no tiene ningún problema mental y que él únicamente pasó al lado de estas dos señoras y desconocía el por qué lo estaban señalando. El hombre fue llevado a la torre de tribunales para que arreglara su situación legal. Pero es importante resaltar que sólo así las autoridades podrán investigar este caso y muchos otros casos más. Si usted lo denuncia, es importante la cultura de denuncia que no se quede callada, que no se quede callado al momento de ver alguna situación parecida o alguna situación anómala en algún centro comercial o en cualquier parte de nuestro país. lo haga saber a las autoridades para que ellos le den continuidad a este caso y más adelante se pueda saber si es culpable o inocente a las personas que son siendo culpadas y sindicadas. Es momento de una pausa. En breve volveremos con más información. Usted no cambia de canal que enseguida regresamos. Usted no cambia de canal que enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta con más información, más detalles que usted debe conocer esta mañana de jueves 19 de octubre. Presta atención porque vamos a darle lectura a la información que es posteada pero en esta oportunidad por el gerente de Mixtra, Pablo Morales, porque él nos informa acerca de ese cabezal con desperfectos mecánicos en la cuchilla quetzal que obstaculiza un carril hacia el oriente. La PMT ya se encuentra apoyando el lugar, el tránsito que se está registrando en Misco. Ahí están las fotografías acerca de este cabezal que lamentablemente se quedó allí en plena vía pública con desperfectos mecánicos. Ya nada pudo hacer el piloto para poder arrancar este pesado vehículo y por ello ha quedado justamente en ese sector. Después de una vuelta en la cuchilla quetzal que está obstaculizando un carril, así que el tránsito está bastante lento para que usted lo tome en consideración. Ahí está este cabezal con placa C958BMQ. Así que todas las personas que piensan circular en los próximos momentos por este sector, hay que tomar en consideración que el tránsito está bastante complicado debido a esta situación. Ahora hay que esperar que la PMT realice todo el trabajo que corresponde, efectuar la que llegue, el envío de una grúa para poder retirar este automotor bastante pesado. Así que es lo que le podemos mencionar a esta hora de la mañana, que nos ha informado Pablo Morales, gerente de Mixtra. Recuerda que nos puede seguir a través de esta plataforma virtual, arroba TN23 Noticias, y formar parte de nuestras redes seguidores 246 mil. Le esperamos. Y hablando de situaciones vehiculares de carreteras, queremos contarle que para finales del 2018 se tiene contemplado finalizar con los trabajos en la carretera de Chimaltenango, proyecto que había sido abandonado, al igual que el tramo que se encuentra en Barberena, el cual se prevé que se lo inauguren el próximo mes. A pesar que los avances han sido tardíos, se presentó el libramiento que se tiene previsto en dos infraestructuras importantes para el país, proyectos que se encontraban en abandono, lo que hacía tardío el paso por estos lugares, situación que afecta en la economía. Uno que está próximo a terminarse, que es el de Barberena, estará terminado en noviembre, finales, y el otro que es el de Chimaltenango, que esperamos tenerlo para la yontrante. Son estos dos. Creemos que son dos infraestructuras importantes para el país. Al finalizar estos proyectos, se tiene previsto iniciar en otros tramos. El libramiento de Antigua, Guatemala, el libramiento de Cuyotenango, el libramiento de San Raimundo y de Chubarrancho, que también ya están dentro de cartera. En tanto, las constructoras señalan la importancia de tener una carretera en condiciones adecuadas. Puede desarrollarse a través de una serie de proyectos que si se agilizan, si tienen los estudios técnicos, los estudios financieros y derechos de vías y demás, puede ser un modelo exitoso. Vemos que va un poco lento, pero va seguro. Ojalá que se apliquen un poco más, sobre todo con los temas de derechos de vías, que son bien complicados. Veamos qué pasa en Torre de Tribunales para ser más precisos en el Tribunal B de Mayor Riesgo, donde se continúa desarrollando el juicio en contra de la banda criminal Los Monteros, la cual se dedicó al robo de furgones. Según el Ministerio Público, la estructura ilegal operó en Escuintla y fue dirigida por un padre y su hijo. Según la investigación que presentó el Ministerio Público ante las juezas, la estructura criminal Los Monteros operó en el interior del país, dedicándose al robo de furgones. Posteriormente, vendían la mercadería robada. Los integrantes de la red criminal fueron capturados en el 2013. El fiscal del caso reprodujo unas llamadas telefónicas intervenidas, en las cuales se logró establecer la preocupación que tenía Israel Monteros, jefe de la organización ilícita en el 2013. La Policía Nacional Civil allanó una de las bodegas. En otra llamada telefónica intervenida, se logra escuchar que nadie se acercara a la bodega, uno de los escondites de Los Monteros. El lugar continuaba bajo la vigilancia de la institución policial y el Ministerio Público. El carácter, bueno. Bien, yo te digo que ya no me debes buscar, solo que esas llantas mierdas, cuando dije yo, porque lo que era, no problemas, sí. ¿Puedo estar ahí? Ahí están. Pero tengo nada. ¿Puedo estar aquí en ahí? Ya en el chico, pero el teléfono es el mío, no puede ir a decir yo que en él. ¿Puedo ir a la gran puta? Sí, pero es un copo de llana tirada, parece que en la construcción, pero es un copo de llana tirada, parece que no es mi planta de luz que tengo ahí. La estructura ilícita Los Monteros fue dirigida por Israel Alberto Montero Pérez y Abner Arnulfo Monteros Arbizú, padre e hijo que ahora enfrentan a la justicia. La próxima semana, el juicio podría entrar a la fase de conclusiones, en la cual la Fiscalía estará solicitando que cada acusado sea condenado a cierta cantidad de años de cárcel. Y en más información, el presidente de la República reaccionó tras la petición de dos congresistas norteamericanos para que se retire la visa estadounidense a los funcionarios acusados de cometer actos de corrupción. Que una autoridad mande una carta o una solicitud no significa que haya sido aprobada. Entonces, yo creo que más que darle un tinte sensacionalista a este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es verificar en qué nos puede ayudar. Guatemala fue el primero en llenar todos los requisitos en el Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, Guatemala es el que lleva pasos más agigantados en esa lucha. Por eso es que nosotros creemos que es una oportunidad que nosotros tenemos. Tenemos pasos sumamente importantes en todo lo que es transparencia, en todo lo que es lucha contra la corrupción y en todo lo que son los resultados de una administración con libre acceso a la información. Que ustedes la tienen. Antes no se tenía. Y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, se refirió a la renovación de su visa por parte de Cancillería. Establece que se trabaja conforme el mandato de la comisión. Yo actúo siempre de acuerdo con el mandato, en los términos en que el mandato, que es lo que regula el convenio, la actividad de la CICIG, establece de qué manera el acuerdo de constitución de la CICIG establece tres funciones específicas. Y una de las funciones específicas tiene que ver con la propuesta de políticas públicas, de reformas jurídicas e institucionales que eviten la reaparición o la permanencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y de acuerdo con ese mandato es que he actuado. Y con tres votos a favor y dos en contra, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que se retracte de haberle pedido al jefe de la CICIG que no se inmiscuya en los asuntos del país. Cuando la Cancillería, mediante una carta, le avisó al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, que su visa oficial había sido renovada, también le combinó abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentra en territorio guatemalteco. Para la Corte de Constitucionalidad, la Cancillería vulneró el artículo 12 del acuerdo relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad y con la resolución que la Corte emitió en agosto de prohibir declarar non grato al comisionado. Esa combinatoria, advierte la Corte, vulnera de igual manera lo establecido en el auto que otorgó amparo provisional en cuanto a la norma establecida en el acuerdo que instituye o que instituye a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que ordena una negociación de mutuo acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala en el supuesto de que surjan algunas controversias que contradice, como les mencionaba, lo establecido en el artículo 12 del acuerdo de institución de la CICIG en Guatemala y de lo ordenado en el amparo provisional que se otorgó oportunamente. Si la ministra y viceministra de Relaciones Exteriores no obedecen y no reenvían la carta a Velázquez, sin esa frase, la Corte ordena al presidente destituirlas. Ordena a la ministra y a la viceministra de Relaciones Exteriores para que en un plazo de 12 horas, contado a partir de la notificación del auto que emitió esta Corte, revoquen la combinatoria expresada en el segundo párrafo de la nota diplomática de 17 de octubre de 2017. Lo anterior con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento por parte de las funcionarias mencionadas, se ordenará al presidente de la República de Guatemala que proceda a la destitución de ambas funcionarias. Los interponentes del amparo ante la CC contra la frase de la Cancillería fueron el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y los abogados Álvaro Montenegro Muralles y Elvin Leónel Díaz Sánchez. Y el Ejecutivo, mediante el vocero, Hayes Heyman, reaccionó ante la resolución de la CC que ordena a la Cancillería que se retracte de pedir al jefe de la CICIC no inmiscuirse en asuntos internos. Heyman dejó claro que no se busca obstaculizar el trabajo de la Comisión y que se analiza a interponer un recurso de aclaración ante la CC. En ningún momento está tratando de limitar, de interferir o de condicionar la labor que la CC realiza en nuestro país. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la potestad, conforme al artículo 41 de la Convención de Viena, de poder comunicarse, ya sea de forma verbal o escrita, con cualquiera de los diplomáticos acreditados en nuestro país, y de alguna manera hacer un llamado a que se circunscriban dentro del mandato o del convenio en el cual han sido aceptados como huéspedes diplomáticos en nuestro país. El presidente Jimmy Morales siempre ha sido respetuoso del Estado de Derecho, siempre ha sido respetuoso de la independencia de poderes y lo seguirá haciendo. En este sentido, el área jurídica estará analizando qué recurso cabe solicitar. Podría caber un recurso, por ejemplo, de reposición, perdón, de aclaración o de ampliación en ese sentido. Y serán los jurídicos los que determinarán si una simple carta enviada con base al artículo 41 pueda tener algún contenido de carácter legal que sea sujeto de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Y tenemos información en desarrollo que usted debe poner mucha atención porque se ha dado a conocer un comunicado oficial en la página oficial precisamente del gobierno de Guatemala. Vamos a darle lectura literalmente para que usted conozca y escuche lo que dice este comunicado. Al cumplirse los requisitos relacionados a la solicitud de renovación de visa oficial para el señor Iván Velásquez, se concluyó con el proceso administrativo autorizándola por el mismo tiempo de vigencia de su documento de viaje. Lamenta la mediatización de una comunicación diplomática enmarcada en los principios, reglas y prácticas internacionales aplicables a acción que contribuye a la desinformación. El contenido de la nota comunica la renovación de la visa oficial y formula un llamado basado en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la cual refiere los deberes de los funcionarios internacionales que gozan de los privilegios e inmunidades que otorga el Estado, ante el cual se encuentran acreditados. El llamado formulado en la nota no tiene por objeto limitar, interferir o condicionar el accionar de la comisión de acuerdo a su mandato. El gobierno de la República de Guatemala reitera su compromiso irrestricto con la transparencia, el desarrollo integral del país, la lucha frontal contra la corrupción, impunidad y criminalidad, demostrando con el fortalecimiento de las instituciones del sector seguridad y justicia. Eso es lo que dice exactamente el comunicado oficial que se ha dado a conocer esta mañana de jueves a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de esta página oficial, por supuesto, de esta cartera. Así que continuamos. 9 de la mañana con 55 minutos. Es momento de una pausa. En breve volveremos con más información. Usted no cambie de canal que este día jueves 19 de octubre. Por supuesto que la información no se detiene. No se detiene.